Muy bien, tenemos aquí a nuestro hermano David Claudio, un hombre dedicado no solamente al deporte, sino también al trabajo y al servicio de nuestro Dios. David, ¿qué te ha parecido la experiencia de ser un líder en la iglesia de Hamilton? Sí, este año ha sido mi primer año de primer anciano, le doy gracias a Dios por eso, estaba esperando esta oportunidad de hace tiempo, he estado todo el tiempo en la iglesia, he nacido en la iglesia y gracias a Dios he experimentado una nueva experiencia como primer anciano. Qué bendición, y no solamente eso, sino que también han llevado la misión seriamente en esa área donde hay mucha población hispana. Sí, en el pueblo de Hamilton, sí, tenemos, el año pasado vinieron un grupo de personas de Santo Domingo y allí dimos el evangelio, se repartió el evangelio a mucha gente, se bautizaron alrededor de 19 personas en Hamilton. Este año vamos también trabajando con las demás personas que se le dieron a estudio para ver si podemos bautizarlas. Muy bien, así que hay una proyección de buen alcance para la gloria de Dios, que Dios continúe bendiciendo tu ministerio. Amén.